Mirá, yo te dije fácil movimiento, era el movimiento maya, tenés que mover la escalera, siempre tenés la escalera un poco dura aquí, no, no, la parte de arriba no, la parte, así ven, esa parte y después tenés que hacer el círculo, pero para atrás. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Hace una hora que estamos con esto, ahí, y después el que hacés para adelante, ¿cómo se llamaba? Ay, Fer, así no, enséñale bien a Jerry, ¿cómo estás enseñando? Estuvimos practicando toda la tarde, mirá que duro que está este muchacho, no sé qué hacer. Que no le hagas de comer. Se queja porque le duele. Sí, sí. Ven, 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 se están filmando, vamos a empezar, vamos a empezar. Para adelante. Buenos días a todo el mundo, bienvenido, Fernan Sautulio, terapista físico y kinesiólogo, acá desde Miami, con la bella EFI. EFI, les presento EFI, es una brillante profesora de belly dance, es mi ex profesora de yoga, bueno, todavía me las da unas clases de vez en cuando, y éramos compañeros de baile en el tango. Sí, hacíamos piruetas en el aire, saltos, Fernando venía a la clase porque era más divertido levantar chicas que levantar besos. Exactamente. Estamos en Tango Times, Tango Times Dance Company, North Miami Beach, con Oscar Caballero y Roxana Garber. Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que va a ser muy útil para ustedes si ustedes tienen algún problemita lumbar, es trabajar un movimiento de belly dance que va a incluir la columna dorsolumbar, donde acá en esta zona se encuentra como una charnela o una bisagra, y la sacroiliaca. Cuando estamos plantados en el piso, y se los voy a mostrar, que es una cadena cerrada. Por ejemplo, yo en estos momentos tengo mis pies en el piso, por lo tanto, el movimiento lo voy a, ella nos lo va a mostrar, y después vamos a mostrar un video en el cual está bien detallado paso por paso, al mover mi cadera. ¿Cuál hacemos? ¿Maya? Sí, hacemos el maya. Muy bien, eh. Estoy tratando de seguirlo. Estamos moviendo la columna dorsolumbar y además la cadera con la sacroiliaca. Tenemos tres ejes, uno que nos atraviesa por acá, otro que nos atraviesa por acá, y otro por acá. Entonces estamos moviendo varias articulaciones, pero con los pies en el piso. En el video vamos a mostrar un pasito que vos hacés, ¿cómo se llama? Turkish figure light, figura 8 turca, o hacia adelante. Muy bien, y al final hace una pequeña patadita. Cuando levantamos el pie del piso, es que se rompe la cadena. O sea que este es muy bueno para movilizar la zona dorso-lumbar, pero si usted no tiene ningún problema lumbar, lo puede hacer con la patadita también. Con la variación. Con la variación. Si usted tiene una condición lumbar, puede hacer el movimiento simplemente sin levantar el pie del piso. Entonces la cadena se mantiene cerrada de la columna, está bien fija y está bien firme, y no hay posibilidad de que se lesione. Este es un movimiento que recomiendo que empiece a practicar. Yo lo he estado practicando bastante y me llegó tiempo poder sacarlo. Vamos a ir incluyendo más ejercicios, más movimientos del baile, incluidos para hacer un poco movilizaciones, todo de la columna. Recuerde suscribirse en mi página de Facebook, Fernando Sotulio RPT, o en mi canal de YouTube, Fernando Sotulio RPT, y trate de contactarla a Effie, si usted quiere aprender belly dance o yoga, te podemos ubicar en Facebook, Effie Dancer o Yoga Infinito. Effie Dancer o Yoga Infinito. Lo veo en mi próximo video. Ahora vamos a comenzar con los movimientos lentos, las figuras en ocho. Son cuatro figuras en ocho. En este video vamos a aprender dos de las figuras en ocho. Pero es bueno saber que hay cuatro. Que son verticales, mayas. Lo opuesto del maya. Que es el suede. También es una figura vertical, de afuera hacia adentro. Turkish figure eight. Figura ocho turca. Que es horizontal al piso. Y Egyptian, hacia atrás. Hoy vamos a trabajar con dos. Las que escogí para hoy son mayas. Una de las figuras verticales. Y Turkish figure eight. O figura turca en ocho. Que va de atrás hacia adelante. Verticales. Maya. Y lo opuesto del maya. Que es el suede. También es una figura vertical, de afuera hacia adentro. Turkish figure eight. Figura ocho turca. Que es horizontal al piso. Y Egyptian, hacia atrás. Hoy vamos a trabajar con dos. Las que escogí para hoy son mayas. Una de las figuras verticales. Y Turkish figure eight. O figura turca en ocho. Que va de atrás hacia adelante. Ahora vamos a explicar cómo hacer mayas. Maya es la figura ocho en vertical. Los pies están juntos. Calones en el piso. Vamos a relajar ligeramente las rodillas. Hombros abajo. La barriguita adentro. Siempre vamos a tener cuidado con la espalda. Ligeramente apuntamos la columna vertebral. Las últimas vértebras hacia el piso. No podemos bailar con la columna archada. Para no tener problemas después de espalda. Entonces nos ponemos en una posición neutra. Pelvis neutra. Pies al piso. Relajados los hombros. Espalda larga. Respiramos profundamente. Y vamos a llegar. Empezar con la cadera derecha. Derecha hacia arriba. Primer movimiento. Ahora. Vamos a notar que el pie se levantó del piso. Esto puede hacerse con los pies sin levantar del piso. Vamos a hacer el breakdown de mayas. Que es una figura ocho en vertical. Vamos a llevar brazos arriba. Paldas relajadas. Hombros abajo. Talones al piso. Llevamos cadera hacia arriba. Hacia afuera. Y abajo. Llevamos cadera derecha arriba. Escondiendo la cadera dentro de las costillas. Hacia afuera. Y relajamos. Arriba y afuera. Arriba y afuera. Nótese que mientras hacemos esto, dejamos que la rodilla se estire y el talón sube. Cuando el talón derecho toca el piso y la cadera está afuera, recién subimos el lado izquierdo. Llevamos cadera derecha arriba. Como escondiendo la cadera dentro de las costillas. Hacia afuera. Y relajamos. Arriba y afuera. Arriba y afuera. Nótese que mientras hacemos esto, dejamos que la rodilla se estire y el talón sube. Cuando el talón derecho toca el piso y la cadera está afuera, recién subimos el lado izquierdo. Lado derecho. Subimos cadera dentro de las costillas. Se levanta el talón. Cadera hacia afuera. Y pisamos. Lo mismo con el lado izquierdo. Nótese que el movimiento viene de la cadera, no del talón. El levantar el talón es solo una consecuencia. Lado derecho. Subimos cadera dentro de las costillas. Se levanta el talón. Cadera hacia afuera. Y pisamos. Lo mismo con el lado izquierdo. Nótese que el movimiento viene de la cadera, no del talón. Levantar el talón es solo una consecuencia. Suscríbete. Un ordenador. ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a hacer la figura 8 horizontal. La cadera se lleva ligeramente hacia atrás, levantamos la cadera y la llevamos hacia adelante. Es como dibujar un 8 en el piso con las caderas. Entonces vamos a imaginar que estamos paradas en el centro de un 8 y lo dibujamos con la cadera de atrás hacia adelante. Podemos imaginarnos también que con la cadera estamos sacando una bolita de lado grande y la llevamos hacia adelante. Le vamos a agregar los brazos opuesto a la cadera que va hacia adelante. Cadera izquierda adelante, brazo derecho a la cabeza. Una variación de esta figura es con una pequeña patadita. Llevamos cadera hacia adelante y cepillamos el piso estirando la pierna. Y se ve más lindo si estiramos la punta del pie. Asegúrense de que al hacerlo no sea el movimiento desde el pie, sino se ve esto. Debe ser de la cadera y es una consecuencia el pie. Bien, le vamos a agregar brazos, subimos los brazos, giramos las palmas hacia adentro y llevamos espacio, los brazos, las manos hacia abajo. A este movimiento le vamos a llamar puesta de sol. Acompañamos brazos y caderas y uno y dos y tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vamos a hacer la figura ocho horizontal. La cadera se lleva ligeramente hacia atrás, levantamos la cadera y la llevamos hacia adelante. Es como dibujar un ocho en el piso con las caderas. Entonces vamos a imaginar que estamos paradas en el centro de un ocho y lo dibujamos con la cadera de atrás hacia adelante. Podemos imaginarnos también que con la cadera estamos sacando una bolita de lado grande y la llevamos hacia adelante. Le vamos a agregar los brazos opuesto a la cadera que va hacia adelante. Cadera izquierda adelante, brazo derecho a la cabeza. Una variación de esta figura es con una pequeña patadita. Llevamos cadera hacia adelante y cepillamos el piso estirando la pierna. Y se ve más lindo si estiramos la punta del pie. Asegúrense de que al hacerlo no sea el movimiento desde el pie, sino se ve esto. Debe ser de la cadera y es una consecuencia el pie. Bien. Le vamos a agregar brazos. Subimos los brazos. Giramos las palmas hacia adentro. Y llevamos espacio los brazos o las manos hacia abajo. A este movimiento le vamos a llamar puesta de sol. Acompañamos brazos y caderas. Y uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Y uno, y dos, y tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho. Y uno, y dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!